Allá en la esquina está repicando un tambor Es una fuerza que hace en el corazón Sus manos vibran, se calientan de emoción Agarre el cuero y se va para el rumbón Manos candela, así le llaman Mano candela, es pura flama En cuerpo y alma, es un tambor Que da a la gente ritmo y sabor Repique el cuero con emoción En el pellejo, su corazón Porque él es uno, con el tambor Manos candela, aquí llegó Bobó Acelera el corazón de la gente, pone vida y corazón Sus manos candela, en el tambor Repite el tambor Le llaman, le llaman, le llaman Mano candela, vivo Marquez Te digo llegó Sus manos candela, repite el tambor Con este fin, empieza a abrazo Te digo cúrate tú, como me cuido yo Sabón Sabón Pum cata, pum cata, pum bambó Repite el tambor Suénalo, 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 suénalo Repite el tambor Y aquí en Colombia, reventó Repite el tambor Bueno mi gente linda, y les presento a Vivo Marquez Repite el tambor Manos candela Repite el tambor Habla Vivo, habla Vivo Repite el tambor Repite el tambor Repite el tambor Mi reballona que te cantó Repite el tambor Oye como va, mira como va mi ritmo Repite el tambor Abroceo, abroceo, abroceo contigo Repite el tambor Suena, 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 suena me toco Repite el tambor Anda Repite el tambor Gracias.